Desde que llegó a Los Ángeles, conecta, bateazo elevado al jardín izquierdo, ¡vuela la pelota! Y... Esta vez no, Jerickson, Profar, Honron, bombazo, vuelta entera del chamoque. ¡Ve si se estaba yendo al dugout! Así se tumba la dona, después de estar 0 de 22, regresa al Peckle Park, donde se ha nutrido bastante, y el chamoque la prende. Le tiró dos sliders afuera, Mookie no le pudo llegar, y esta la dejó, ¡uh! le pegó en el guante casi el mismo batazo que en el juego número 2. ¡Qué impresionante fue eso, eh! Y esta sin mosca, eh, porque ya los fans de Dodgers buscaban interrumpir, acá lo dejaron atraparla, grandes conocedores ahí en el izquierdo, le hicieron el favor a Profar, pero él no le hizo el favor a Michael King. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.